¿Qué es la Secretaría de Movilidad? 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 Bueno, Victoria, como te lo manifesté anteriormente, el parque temático es algo muy bonito, es algo que tiene la Secretaría de Movilidad a uso y disposición de los ciudadanos, especialmente de nuestros niños. Estos pequeños actores viales que son tan receptivos y que nos pueden ayudar a difundir esa educación y cultura que estamos buscando dentro del municipio de Chía. Como te lo había dicho, el parque temático está abierto de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Aquí programamos actividades pedagógicas para los niños, les enseñamos sobre la materia de tránsito y los ponemos con actividades lúdico-pedagógicas a pintar y hacer otras actividades que puedan generar esa conciencia, esa educación y esa cultura vial. Pues, Secretario, una vez más, muchas gracias por atendernos. Saber que la tarea de mitigar la propagación del COVID-19 es de todos, así como también de tener una buena cultura vial y que la Secretaría de Movilidad estará allí dispuesta a atender cualquier solicitud de nuestros televidentes. Sí, Victoria, siempre estamos de cara a la ciudadanía, siempre con la consigna que nos ha dejado el licenciado Luis Carlos Segura Rubiano, y es atender al ciudadano, estar atentos a los requerimientos que ellos hagan para poder solventar estas situaciones que día a día se presentan en nuestro municipio.